en especial para dar gracias al Señor por el trabajo y la estadía de nuestro hermano en los Estados Unidos y por los 15 años de nuestra hermanita Mélida Petronila Us Lush, quien se encuentra de manteles largos en esta hermosa familia de Tsunul. Así es que bendiciones en la vida de nuestros hermanos y también a los invitados especiales, en especial a las comunidades que estarán por llegar con nosotros en esta hermosa hora. Les deseamos también bendiciones y que llegan con bien aquí con la familia, a las dos comunidades y también a los hermanos de esta comunidad local de Tsunul. Desde ya les deseamos también venir con bien aquí con la familia. Así es que invitamos a nuestros hermanos del coro para que también nos puedan deleitar con los cantos en esta oportunidad mientras estamos en la espera de nuestros hermanos invitados para dar continuo a esta celebración y para iniciar nuestra primera parte de acción de gracias a Dios por el trabajo de nuestro hermano Juan allá en los Estados Unidos. Así es que saludos cordiales a la familia y también a los hermanos a los hermanos invitados y quienes están visualizando a través de producciones. Nuestros saludos para todos ustedes hermanos, a quienes también están representando nuestra parroquia de Santo Domingo de Guzmán en Uspantán. Así es que bendiciones en la vida de nuestros hermanos, coordinadores, líderes de cada ministerio, quienes estuvieron allá en Uspantán. Nuestros saludos cordiales para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Una bendición saludarlos en esta hermosa hora. También saludamos a un hermano querido desde Chiorno, nuestro hermano Miguel López. Allá bendiciones en la vida representándonos también en Uspantán. Saludos cordiales para nuestro hermano y también el coro de Chiorno, quienes también están evangelizando a través de los cantos. Los misioneros de Jesús, bendiciones en la vida. También a su director, nuestro hermano Juan López. Bendiciones hermanos. Y también a nuestro hermano Rodolfo Albino, que nos presenta como conductores de eventos católicos también en la formación en Uspantán. Nuestros saludos cordiales desde Rancho de Texas. Bendiciones en la vida de nuestro hermano Rodolfo Albino. Y también a un hermano querido desde la Unión Americana. Nuestros saludos a Milton Daniel. Bendiciones en la vida. También a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros en esta hora del mediodía. Desde ya les deseamos bendiciones en la vida en cada familia y también la cordial invitación para que podamos ingresarnos a esta celebración para dar ya inicio a nuestro programa. También a los directivos, directivas y también a los ministerios que están ingresando. Les deseamos, les damos la cordial bienvenida hermanos, a los hermanos que están ordenando. Muchísimas gracias por este servicio. A don David, a sus hijos, también a quienes estuvieron, están sirviendo esta familia. Don Juan, bendiciones en la vida. Don Juan, saludos a la agrupación, agrupación celestial de esta comunidad. También a Donías estuvo con nosotros compartiendo bendiciones en la vida. Pues también quizás allá en el trabajo, en la tienda, bendiciones en la vida a nuestros músicos, quienes también nos animan a través de los cantos, hermanos. Pues bendiciones en la vida de ellos. Así es que vamos a también a dejar el espacio a nuestro coro para que nos puedan seguir animando con los cantos en esta preciosa hora de la tarde. Una tarde muy bendecida por el Señor Miguel Leonardo. Dios te bendiga. Como también a nuestro directivo de la RSC, a su amada esposa, también saludos cordiales. Bendiciones en la vida a mis hermanos. Pues hermanos, en este momento ya la invitación, que a la familia, quizás también el colegio ya en la cocina, pues se van a servir. A Dios, hermanos, este servicio, se van a sentir esta alegría. A la familia, pues haré un propósito de animar a nuestro hermano Juan, colegio en Estados Unidos. Y nuestra hermanita Mélida, que es colegio también en celebración de sus 15 años. En horas de la tarde y noche, pues colegio de celebración, rechua de 15 años, pues haré una bendición. A la comitiva de esta comunidad, como comités de camino, bendiciones a Anastasio Luch. A todos los integrantes del comité. Así es que bendiciones, hermanos. Un servicio para la comunidad. Es un servicio muy hermoso, ya que nuestra comunidad también está organizada en diferentes juntas directivas para, pues, seguir con el desarrollo comunitario. Así es que bendiciones en la vida también de nuestros hermanos, alcaldes, auxiliares, pues, también, que forman parte de esta organización. Así es que, hermanos, adegua de los activos también de las autoridades, que también, hermanos, que, pues, también van a velar, pues, que haríamos también sin el orden comunitario, pues, también, orden, hermanos. Así es que, en este momento, pues, también, ya o la invitación, que nuestros hermanos, ya a partir de las dos de la tarde, a unos breves momentos, ya, el canal como veintisiete minutos, hermanos, ya, como eres, pues, y que, si quieres, y que, si quieres, y que, si quieres, y que, ahora, porque la primera parte, ya, hermanos, y también, a la espera, que nuestros hermanos de las comunidades invitadas. Así es que, van a desear bendiciones, y también, llenos de alegría, hermanos, en este momento, pues, van a saludar a nuestros ministerios. Adegua, pues, el colegio presente, ya desde la temprana hora, subla, sepeti, que van a participar con la familia, pues, subla, cojico, tica, hermanos. Pues, adegua, tios, tiqui, y agua, familia, pues, mayor cosa, y adiós, únicamente, las gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Así es que, van a saludar a los hermanos de esta comunidad, en especial, Recoliq Pericampo, Recoliq también, sepan, reque negocio, por tili, bochis, hermanos, y hermanas. Pues, adegua, pues, de, ni mojiz, que tajaní, cua familia, pues, tios, 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 y señor, y a, que lo que, directivos, tajaní, que van, pues, ya, ordenar, de, chac, que van a acontecer, sepan, guanimo, que, hermanos, en especial, restauración, de, mas, tic, pues, adegua, de, chach, abe, moj, pet, na, su, y, y, se, to, y, la familia, mis hermanos. Por tili, bochis, que tato, Manuel, o, soy, o, lic, en su siembra, pues, en bendición, se, daré, pues, también, hermanos, los, o, lic, de, pericomunidad, o, lic, pericampo, adegua, de, jac, ticón, pues, también, de, que, es, esfuerzo, re, tat, re, janan, e, coleg, chupangua, comunidad, y, pues, adegua, también, jor, si, que, re, sal, e, coleg, en los Estados Unidos, también, que van a saludar, siempre, a los hermanos, en especial, chupachanín, pues, que van a hacer con alegría, en la comunidad de Río Blanco, ya que van a inaugurar, pues, la iglesia, pues, también, van a restaurar, pues, es una bendición, hermanos, que también, también, la celebración, de, la inauguración, de la iglesia, de Río Blanco, y, pues, como acción y renovación, invitados, también, pues, hermanos, también, en la comunidad de Río Blanco, hermanos, entonces, el espacio, para el coro, entonces, para seguir deleitando al Señor Todopoderoso, mientras estamos en la espera, de las comunidades invitadas, y a usted, que está en casita, les deseamos muchas bendiciones. A continuación, también, le damos la cordial bienvenida, a los invitados de esta comunidad, sean bienvenidos, hermanos, los dejamos con buena música, a través de nuestro coro invitado, Nueva Esperanza, de Pataluc, Zacapula. Uno, dos, tres. Sí, mis hermanos, bendiciones, entonces, a todos los hermanos, sea buen provecho a todos, nosotros ya estamos acá presente, vamos a continuar con los cánticos de alegría, cántico de bendición, para que juntos gocemos en la presencia del Señor. Así que, nos invitamos a los hermanos, ya que, ya van a ingresar en esta gran fiesta espiritual, para que nosotros, vamos a tonarnos cántico de alegría, cántico de bendición, cántico de amor, vamos a cantar, Rey de Reyes, Señor de señores. Así que, mis hermanos, nos invitamos a todos los hermanos, bendiciones a la familia, que se encuentra allá, en la Unión Americana, Juan Uz Castro, como la familia Uz Lush. Así que, bendiciones a mis hermanos, nosotros vamos a cantar, a glorificar al Rey de Reyes, Señor de señores. Así que, bendiciones entonces, mis hermanos, vamos cantando, al Rey de Reyes, Señor de señores. Si, eso vamos a, vamos a creer entonces, en esa hora de la tarde tan especial, ya que los hermanos, se saben ingresar, no sé si, bienvenidos hermano Gris, sobre que juntos gocemos, a nuestro Padre Celestial. Vamos a, dale entonces, toca mi alma, Señor, toca mi corazón, para que podamos cantarle, a nuestro Padre Celestial. Suena y se, hace. Amén. 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 Que alegría que el Señor nos ha llamado, en esta oportunidad, les invitamos hermanos en Cristo, que cerca estén con nosotros, para que juntos adoremos al Señor, adoremos a Jesús, sacramentado, recordando que Jesús, ahí está, la Santa, como se llama, la hostia consagrada, allí lo conocemos, nuestro Padre Celestial, perdón. Pues queremos invitar al hermano Cristo, que piensa venir, pues, también queremos saludar, también a los hermanos, que están, escuchando, desde, este audio, pues queremos invitar, hermanos, que se sepa, que juntos adoremos al Señor. Amén. Vamos a, darle lo mejor al Señor, porque en esa tarde, también es especial. Y creemos que tu palabra nos da vida, y queremos ser feliz, y queremos ser feliz, y queremos ser feliz. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, y esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor, Dichoso el que guardando sus preceptos, Dios lo busca de todo corazón, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, y esperaré. Y esperaré. Un sentimiento para ti, Señor. Un sentimiento para ti, Señor. Tu palabra es eterna, tu palabra es eterna, Verdad, en ella esperaré, postrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida a tu palabra, mi alma está llena de tristeza, consuélame Señor con tus promesas, tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Música 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 Hice una bendición de cantar a la presencia del Señor, como dice San Juan en sus palabras, el que cree en mí, aunque muera vivirá para siempre. Así que confiamos en el Señor hermanos, confiamos en Él, que el Señor nos dio el buen camino, lo que podemos hacer es seguir al Señor. Amén. ¿Quién es el que vive en esa tarde tan especial? ¿Quién es el que vive? Amén. Vamos a seguir entonces, dando gracias a papá Dios, que Él nos trajo acá, nos casualizó, nos trajo por la misericordia de Él, que nos ha llamado, que darle gracias a papá Dios. Vamos a seguir entonces, especialmente a la familia en Cristo, que están dando gracias al Señor, ya que ellos nos han bendecido con las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Y hay que darle gracias, como dice San Pablo, hay que darle gracias en todo momento, así que especialmente a los hermanos radicados allá en la Unión Americana. Vamos a seguir entonces, se dice, hasta. ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo Señor, ya no quieras dudas de mi corazón, de que te amo, de que te amo Señor. Ya no quieras dudas de mi corazón, de que te amo, de que te amo Señor. No quieras dudas de mi corazón, de que te amo, de que te amo pensar así. No olvidas dudas de mi corazón. No olvidas dudas de mi corazón. Me puede faltar toda la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Sin desvelarme por entero Como los que se han enamorado Y yo te canto mi amado hasta el final Hasta la locura te amo señor Ya no quedas dudas de mi corazón De que te amo, de que te amo señor Hasta la locura te amo señor Ya no quedas dudas de mi corazón De que te amo, de que te amo señor La 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 laia Y vamos al mambo Pero va, ver con nuestra va Y esperanza Con gozo y alegría Va, que no tengo mundas Es lo que suena para ti, señor, mi amor Quiero que te ponga en la mano, loco, 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 loco Para evitar a la palabra del señor, mi señor, mi amor Quiero que te ponga en la mano, loco, 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 loco La alegría que el señor ha sido bueno con nosotros La alegría que esa oportunidad recordando que los cantos nos trae un mensaje Los cantos nos llega a la alegría a cada corazón, a las hermanas en crisis Oficialmente a los hermanos que están en plena sintonía en la Unión Americana Pues reciben con real salud de parte de nuestro Padre Celestial Les damos muchas bendiciones, éxito en sus trabajos Están allá en la Unión Americana, especialmente también los hermanos Que están visualizando en diferentes lugares de ese país, Guatemala Pues queremos saludarle en el nombre del señor A todos los hermanos que están viendo en diferentes lugares A todos los hermanos que se encuentran fuera de nuestra frontera Pues recibo con real salud de parte de nuestro Padre Celestial Vamos a perseguir entonces En esa hora de la tarde tan especial Pues a los hermanos que están ingresando Entonces sean bienvenidos hermanos en Cristo Porque esa fiesta se hizo para gozar con Cristo A nuestro Padre Celestial Seguimos entonces Sonice Paz Paz Esa luz es el camino Y una vez que nos amamos Cristo es el camino y la verdad y la vida y la felicidad Hoy te digo amigo Fíjate en su plinco Te debes aceptar Si sigues a Cristo Y el te guiñará Por el que te gusta Y te alabas Si sigues a Cristo Él te guiñará Por la serta ayuda Y del amor Créele Y acéptale Síguele Y el mío podrá saciar La felicidad La felicidad Créele Créele Y acéptale Síguele Y el mío podrá saciar La felicidad Y acéptale Y acéptale Y acéptale Y acéptale Esa se me llena No es que sí Y acéptale Y acéptale Y acéptale Y acéptale Listo es el camino Y la verdad Y la verdad Y la vida Y la felicidad Hoy te digo Amigo Que quieres Cristo Te debes aceptar Si sigues a Cristo Y el mío podrá saciar Y el mío podrá saciar Si sigues a Cristo Él te guiñará Por la serta ayuda Y del amor El amor Créele Créele Y acéptale Síguele Y el mío podrá saciar La felicidad Créele Y acéptale Síguele Y el mío podrá saciar La felicidad Créele Y el mío podrá saciar Que el Señor Está con nosotros No lo vemos Pero no lo sentimos Su presencia Lo sentimos A cada corazón ¿Está bien? Y solamente Los hermanos Que están por acá Pues sean Que llenen el gozo A cada corazón Es el hermano Cristo Jesús Vamos a seguir entonces Siempre con los cantos Que sea de bendición Que lleguen a cada corazón A los hermanos Que están visualizando A través de Producción En restauración Verá A los hermanos Que están en plena Sintonía Pues Reciben con la salud De parte de nuestro Padre Celestial Vamos a seguir entonces La alegría A través de los cantos Que nos trae un mensaje La alegría A través de los cantos Recordando que En el Salmo 150 Dice Todo lo que respire Alaba al Señor Amén Vamos a seguir entonces Y sean bienvenidos Hermanos En Cristo Para que juntos gocemos A nuestro Padre Celestial En esta hora De la Tala Super Especial Vamos a seguir entonces Dando gracias A través de los cantos Que nos trae un mensaje Y podemos cantarle Con mucho gozo Y con mucho amor Vamos a seguir entonces A la alegría Recordando que Hermanos En Cristo Esta fiesta Se hizo para gozar Con Cristo Se hizo para gozar Para que nosotros Gocemos también Con los hermanos De ese dueño Actividad tan especial Vamos a seguir entonces Se les hace Hasta Oh Jesús Exaltamos para ti ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo cuando vinieras? Señor ¿Si será de día o será de noche cuando vinieras? ¿Si será de día o será de noche cuando vinieras? Señor 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 ¿Quién está trabajando? ¿Quién está trabajando? ¿Quién estoy trabajando? ¿Cuándo vinieras? Señor Oh Señor Con sentimiento para ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo cuando vinieras? Señor ¿Si será de día o será de noche cuando vinieras? Señor 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 ¿Si estás trabajando? ¿Si estoy trabajando? ¿Cuándo vinieras? Señor 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 ¿Quién está trabajando? Hay más esperanza eso que suena de ti Veytamos de los sabores y lo conocemos Se me muestra tanto con el corazón Se me muestra tanto con su mamá a vivir Se me muestra tanto con su mamá a vivir Se goce con nosotros mis hermanos Estar alegre, bendecido en esta hermosa hora de la tarde Vamos a seguir cantando para nuestro Señor Ya están ingresando a la comunidad de Chihornó Ya están listos Acá hermanos en esta gran fiesta Así que bendiciones a los hermanos También saludamos a la Junta Directiva en esta comunidad de Tsununul A mi hermano Mario A otros hermanos bendiciones A los hermanos también Que están ingresando Bendiciones a los hermanos también Que nos están escuchando a través De la producción Restauración Vamos a saludar al hermano Juan Castro Tojín Que se encuentra allá en la zona 13 Bendiciones a los hermanos También a otros hermanos Que están viendo a la ciudad capital Bendiciones a los hermanos Tal vez hay otros hermanos Que nos están viendo allá en la Unión Americana Bendiciones para los hermanos Nosotros vamos a seguir cantando Darle lo mejor para Dios Dios es grande Es maravilloso Para seguir cantando Rey de reyes Señor de señora Así que mis hermanos Vamos a seguir Con más música Para la gloria Del Señor Jesucristo Eso vamos a seguir entonces La alegría En esta oportunidad Que la mano de nuestro Padre Celestial Nos guía en todo momento Y están sobre nosotros Amén Vamos a seguir entonces Adelante los cantos Suérense Así Dime tu mano Señor Toma mi mano Dame un abrazo Señor Dame tu mano Dame un abrazo Dame un abrazo Señor Señor Guíame Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es más de si tú me irás De tu mano Aparece un abrazo Y es más de si tú me irás De tu mano Aparece un abrazo Que eso es que me lleve en tu mano Señor Amén 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 Guíame, tú tienes la dirección No mames, te entrego todo el control Y lo pierdo, y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón Y lo quiso, y es fácil si tú me llevas de tu mano Y lo quiso, y es fácil si tú me llevas de tu mano Esperanza, con gozo y alegría Va, que no te confundas Oye, yo ya salen con queridos En el sur, se quejaba la edad de 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 la edad Le encantamos a ese sea papá y Dios Y sean bienvenidos a la familia de Rizón Le encantamos con la policía La bandida Mariana José A los hermanos radicanos allá en la liga americana ¡Aquí Dios! ¡Aquí Dios! Bienvenidos hermanos Porque esa fiesta se hizo para gozarle a la familia de Cristo Para que juntos gozemos a nuestro Padre Celestial Recordando que el Señor donde está María Ahí está Jesús, donde está Jesús Ahí está María, ¿verdad? Es por eso nosotros no nos cansamos de cantarle a Él Porque sólo Él se merece la honra y la gloria sea para Él Vamos a seguir entonces en esa hora de la tarde tan especial Recordando que los cantos nos trae un mensaje Ahí podemos cantar con todos ustedes hermanos de Cristo Jesús Dice San Agustín el que canta ahora dos veces Amén Les invitamos en el nombre del Señor Para que juntos cantemos a nuestro Padre Celestial Vamos a seguir entonces 13 ¡Gracias! 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 Enseñame a decírtelo Enseñame a decírtelo Enseñame a decírtelo ¡Gracias! Enseñame a decírtelo Enseñame a decírtelo ¡Gracias! 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 Enseñame a decírtelo 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 Alabando, alabando con Jesucristo Música Enseñame a decir y te quiero Enseñame a decírtelo Enseñame a decir y te quiero Enseñame a decírtelo Enseñame a decir y te quiero Enseñame a decírtelo Enseñame a decir y te quiero Madre, enséñame a decírtelo Alabando cestas, nueva Esperanza Con gozo y alegría Paz, que no se conjuntas Que lindo cantar al señor Que el señor está en vuestro corazón A todos nuestros hermanos de Cristo Ya que nuestros hermanos Que están ingresándose así Bienvenidos a la familia ingreso Que ustedes vinieron acá No es casualidad Sino por la misericordia De nuestro Padre Celestial La misericordia de él Que ha hecho un desmilar Nuestra vida Nuestro Padre Celestial Vamos a perseguir entonces A la alegría Que siempre está Que nos da la paz Que nos da el amor Vive Ahí con la mano arriba Los que están bendecidos Ahí con la mano arriba Con la mano arriba Los que están bendecidos Y un grito de júbilo No les oigo hermanos Parece que no comieron Una vez más Y un grito de júbilo Vamos a seguir entonces Dando gracias a Papá Dios Para que juntos gozemos Con todos ustedes Sánice así Y un grito de júbilo Cuando quise En este mundo Ya más de de esta Yo una vez Sánale tu imaginación Cada vez que levantan Los ojos al cielo A su lado Cada vez que ya sueñan Demi con su luz Desde que yo soy Cuando quise Que vivimos en la tierra Porque en realidad No hay principio original En el lugar que todos decíamos Alguna vez Es un sueño Lo de alinece y de poder Un pequeño sonó Y regreso a ti Porque veo Por el fin Por el fin Somos nuevos Caminos Tú eres la vida La semilla El fruto y la paz ¡Vamos! 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 La razón La espuna Siente El enamore Que va Que va De laенно La creación, el rostro del amor Llegando a los amores El rostro del amor 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 Cuantas veces Nos asesinamos El rostro Por la fe que eres De verdadera De color Cuando te agregos Te gustó nuestra estupidez Cuando la animas Te apoyoras bastante Tener Esta lección Y volvemos Por mi Porque llega A mi Todo nuestro Camino El rostro del amor Tú eres la vida Más 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 Y a los finos dudan la creación, el rostro del amor. Y a los finos dudan la creación, el rostro del amor. Y a los finos dudan, el rostro del amor. Y a los finos dudan, el rostro del amor. Y a los finos dudan, el rostro del amor. ¡Gracias! ¡Gracias! A los finos dudan, el rostro del amor. ¡Gracias! 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 El rostro del amor. ¡Gracias! ¿Verdad hermanos? ¡Gracias! 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 El rostro del amor. ¡Gracias! El rostro del amor. ¡Gracias! El rostro del amor. El rostro del amor. ¡Gracias! El rostro del amor. El rostro del amor. ¡Gracias! El rostro del amor. ¡Gracias! El rostro del amor. ¡Gracias! El rostro del amor. Amén. Esa es la rostro del amor. azz.... Adiós. Alabanza del mensaje Alabanza del mensaje Amado Dios Cristo Jesús En este momento Señor Reunido Padre en este lugar Con esta familia Señor Gracias Padre Dios de la gloria Reunido Padre en este lugar Para iniciar la oración Oh Dios Todopoderoso En este lugar Oh Dios Y a Palachaveta Que van a coordinar Las alabanzas Que a Maloctat Reunido Padre en este lugar Grupo Nueva Esperanza Dios Que van a cantar Alabar Señor Reunido Padre en este lugar lectura Señor la predica tu palabra Dios oh amado Dios Padre que la viva miente en esta hora de la tarde Dios Todopoderoso que apala esta libertad Señor que apala autorizar mi Dios oh amado Dios de los cielos de la gloria o a familia o varal Señor o a familia Señor en acción de gracias a Dios nadie que quilla que la presencia Jesús en este momento Padre única las alabanzas si mi Dios Cristo Jesús el grupo Señor llevará la bendecida oh Dios la comunidad de Chiorno de Chihuacanop Señor la comunidad de Chuninú oh Colic presente Padre Dios de la gloria en el nombre en el nombre en el poder en el poder de Chilatán esta primera parte hora de la tarde gracias Señor gracias Jesús Padre nuestro que está en los cielos santificados sea tu nombre venga su reino hace tu voluntad de la tierra como en el cielo Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre del Hijo del Espíritu Santo bueno gente van a ponerte de pie bien mis hermanos en este lugar pues en este momento ya que petica el tiempo si quieres el grupo Nueva Esperanza Kiki Kamalok una alabanza de bienvenida mis amados hermanos amén bien queridos hermanos a ver quien vive donde están los renovados que le van de esa semana hacia arriba mis hermanos a ver que dice un amén que están contentos donde están los aburridos que levántese la manito ninguno aburrido están acá verdad hermanos quien quiere gozar en la presencia nuestro Dios Todopoderoso porque no se ponga de pie vamos a cantar a glorificar al Rey de Reyes Señor de señores tal vez hemos venido con sueño venimos hemos venido con cansancio pero decimos al Señor cansancio afuera verdad mis hermanos póngase de pie mis hermanas vamos a cantar al Rey de Reyes Señor de señores un cántico muy precioso dice nos vamos a gozar nos vamos a gozar en las bodas del Cordero nos vamos a gozar quien quiere gozar en esta tarde a ver quien vive mis hermanos y a su nombre y a su pueblo que póngase de pie mis hermanos vamos a cantar al Rey de Reyes Señor de señores a ver levantando las manos hacia arriba nos vamos a gozar nos vamos a gozar en las bodas del Cordero nos vamos a gozar nos vamos a gozar nos vamos a gozar en las bodas del Cordero nos vamos a gozar y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad a ver las manos hacia arriba a ver quien vive y a su nombre gloria a ver levantando las manos hacia arriba mis hermanos mis hermanos que están contentos que vinieron con las manos hacia arriba vamos a ver a los hermanos vamos a cantar juntos para que ustedes se gocen con nosotros mis hermanos nos vamos a gozar nos vamos a gozar en las bodas del Cordero nos vamos nos vamos a gozar nos vamos a gozar nos vamos a gozar en las bodas del Cordero nos vamos a gozar vamos vamos a ver a las mujeres los mujeres contentos alegres levantas las manos hacia arriba mis hermanas todas las manitas hacia arriba las mujeres vamos cantando nos vamos a gozar así se cantan las hermanitas otro poquito más más fuerte vamos a ver más fuerte mis hermanas vamos otra vez nos vamos en las bodas así que las mujeres están contentos felices cantando al Rey de Rey el Señor de señores a ver a los hombres donde están los hombres que alaba al Señor levantas las manos hacia arriba a los hombres alegres queremos escuchar la voz entre ustedes para que juntos cantamos al Rey de Rey el Señor del Señor vamos con esto nos vamos a en las bodas un poquito más mis hermanos para que se escucha hacia acá vamos a ver nos vamos a nos vamos en las bodas claro que sí mis hermanos estamos contentos gozando en la presencia de nuestro Señor entonces vamos a cantar juntos todos el grupo se une vamos cantando dice nos vamos a gozar nos vamos a gozar en las bodas del Cordero nos vamos a gozar nos vamos a gozar nos vamos a gozar en las bodas del Cordero nos vamos a gozar y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con jesucristo por la eternidad y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con jesucristo por la eternidad por la eternidad y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con jesucristo por la eternidad y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con jesucristo por la eternidad por la eternidad sonando, sonando los saxofones y viene la trompeta 34 y tensión y 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 Fuerte los aplausos al Rey de Reyes, Señor de señores Mis hermanos, a ver les pregunto quién es el que vive Y a su nombre, estamos contentos, alegres Al Señor Todopoderoso y tiempo al Coordinador Bien hermanos, bella ofrenda de palma A la presencia de Dios, también el grupo Pues de fiesta Bien hermanos, ya que en estos momentos Ya que ahora es rápido, pues tiempo Hermanos, oración del perdón Que vive hermanos Amén Sí hermanos Ucanimos con el mes de mayo Ubir su pan celebrar, 13 de mayo, pan celebrar La Virgen de Patio Bien hermanos Amén 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 Dios mío, Dios mío, que es un autor, que es un autor, que es un autor, que es un autor. Él nos inspira por mi necesidad. Dios, Él nos envene. Amor de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ustedes hermanos han pecado mucho de pensamiento, de palabra, obra, de misión, por mi culpa, por mi gran culpa, por esa ruega Santa María Siempre Virgen, a los ángelos santos, ustedes hermanos, que intercere por mí nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén a los hermanos. Amén. 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 Un canto bien conocido, este canto, ya años como no me va a cantar, Jehová Cubia. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Pero ¿cuál te va a cantar ese hermano? A ver, una mirada, una mirada. Bien conocido este canto que van a cantar, también nos quita de bien, pues Dios que nos bendecirá en esta noche. ¿Quién es el que vive? Aleluya Señor. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de amor, una mirada de amor, es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Te adoramos! Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. ¡Aleluya Señor! ¡Te adoramos! ¡Aleluya Señor! ¡Te adoramos Rey! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Te adoramos! ¡Aleluya Señor! 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 ¡O para Dios! ¡Amén hermanos! Tiempo es de hermanos. Para el Señor, por lo bendecir, hermano, pues mis amados hermanos, ya que en esta hora de la tarde, hermano Juan, Juan Gustavo, muy bien. Así es que, hermano, Juan Gustavo, muy bien, hermano, Juan Gustavo, muy bien. Hermanos, porque hoy está preparado a Dios, mis amados hermanos, ¿verdad? Y qué bueno, hermano Dios, pues mis amados hermanos. Bueno, ya que todo, hermanos, en esta hora de la tarde, Salmo 136 y uno en adelante. Muy bien, hermanos, den gracia al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Den gracia a Él que es Dios de los dioses porque su amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de los señores porque su amor perdura para siempre. Cuatro cubitos. Al único que ha hecho maravilla. Aleluya, aleluya. Pues, hermanos, en esta hora, y también y cojela para Estados Unidos pues Dios que nos bendecía hermanos en esta hora de la tarde bueno hermanos con gracia al Señor Dios hermanos la cor y guanima guanar pero Dios querés que guanima hermanos Dios me querés señor Dios querés que guanima guanar contento den gracia al Señor porque él porque él es bueno super la justa de Dios porque porque lo que pasa lo que se ha haré uchanim y haré chueg me goto tu kisik tan que tu hermanos si lo que pasa lo que se Dios me goto tu kisik uchanim chueg chiquipig oré lo que pasa lo que se Dios porque solamente haré Dios porque no para siempre Ma'kotukisik, Si ya teusnik sir Dios, R'ni malak Dios Ube am Señor de los Señores. Si ya teusnik sir Dios, R'ni malak Señor de los Señores. Por Kirito 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 El único que ha hecho maravillas. El único Kirito 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 Que Dios Solamente Dios Solamente Dios El Hijo De la Iglesia De Guatemala De la Caldea De la Iglesia De la Iglesia De la Iglesia De la Iglesia ahora ya ni el coche lo que la prelugar red que quizco hermanos su cual presentado que que es curar hermanos 7 pero dios 5 noche que su bajo no tocó que al único que ha hecho maravilla solamente de dios hermanos y los corajos varellu chanim chitampé a chichabishokim redios chichokamloch mato chichonchik hermanos que nabe chicoach solamente redios aré cupano rinimak taktokop hermano irnimro tokop redios kikiló y por eso hermano chichikoto aréwa rinabé utsigre dios percuguaje hermano chichakari guanima richomonek achichabishokim kishpisintag si solamente dios aré huyomercabir kakasle mal si apalma chier padre y al hijo y al espíritu santo mas dios y aréwa rinabé utsigre dios la kohikotik hermanos bien hermanos aréwa rinabé utsigre dios predicador de chiborno dios como nos bendecir ya que are are chupan animar los hermanos e kohik en los estados unidos hermanos y ya un fuertes aplausos chere hermano juan us castro dos años dos años que su pan cumplir oligpre estados unidos chibirin uchak pues hermanos chere mal guarare chuiyawani ma'i chuiyawo acción de gracia chihuachar dios chihuachar katat itzij kubih rinokalaju tzijre dios y chuchanim únicamente recupan obras y maravillas únicamente de dios hermanos chachurare mokotichichunchik únicamente de dios así que estos hermanos que se van a animar también en el nombre de dios pues chiquichabej masro dios en el lugar estados unidos bien hermanos que pete con tiempo al directivo chiorno unico 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 animación unico unico alabanza pues hermanos creo que haré bien siempre cojo también pues también que lo haré el hermano baltazar pues que bueno haré dios que nos bendecir y que ya tiempo en este momento hay una mente de dios hay una palma para cristo hermano cuajo momento chachurare chachurare reacción de gracias a dios querido hermano pa corte que pa cantar le cante 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 gloria a dios a la Alabaré, 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 alabaré Alabaré, mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, mi Señor Una estás cantando, otra estás llorando Todo al amor, Señor Una estás cantaba, otra estás llorando Todo alabo al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, mi Señor Alabaré, 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 mi Señor Una estás cantaba, otra estás llorando Todo alabo al Señor Una estás cantaba, otra estás llorando Todo alabo al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 Todo a tu lado, Señor Una estás cantada, otra estás sola Todo al lado, Señor Gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! el directivo de Chiorno. Ayok, Ingrid de Dios. Arriba de canta, Señor, hermano. Amen. Bien, hermanos, ya que Dios, el directivo, que petici or no, pues que que lo, y con un gran número, y que como malo con camioneta, verdad, hermanos? Pues, arriba de Señor, ya que los directivos que van a motivar la comunidad, pues, arriba de Señor. Bien, hermanos, que petici or no, que el directivo de Red Shoe Tanap, el hermano, pues, cuya animación o alabanza, pues, hermanos, arriba de Dios, ayudar unos a otros, ya que todo el equipo, que van a animar el equipo, que provoca por el Señor o vi. Bien, hermanos, tiempo, el directivo. Amén, hermanos, Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Quiero que, hermanos y hermanas, ayúdame, Señor, con tu poder. Que va a encantar juntamente, hermanos y hermanas, que van a poner de pie ni malas con ajela, la caslal, cosquicotic, tin que cayó que el Señor, hermanos y hermanas. ¡Belito Dios! Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Si vienen las luchas Si vienen las puertas Ayúdame, Señor, con tu poder Si vienen las luchas Si vienen las puertas Ayúdame, Señor, con tu poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Bendito Dios Bendito Dios Aleluya, Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Espíritu Santo Si vienen las luchas Si vienen las puertas Ayúdame, Señor, con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las cuentas Ayúdame, Señor, con tu poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Gloria a Dios Oh, 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 oh Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder Quien vive hermanos Y a su nombre Y a su pueblo Así que hermanos Dios quiera bendecir Hermanos y hermanas Tanto la comunidad de Tsunonul Dios quiera bendecir A directivos, ministros, celebradores Todos los ministeriales Dios quiera bendecir También la comunidad de Tsunonul Dios quiera bendecir También a la Tsunonul La familia, hermanos y hermanas En los Estados Unidos Dios quiera bendecir a la Tsunonulul Amén Bien hermanos Dios quiera que directivos De Tsunonulul Pues los que van a animar Con las alabanzas Y todo Con los gestos Dios quiera bendecir a la Tsunonul Jesús Jesús Amén Amén Hermanos Entonces en este momento Y a repetir la alabanza De avivamiento El hermano Diego Real Pues haré que como Las alabanzas Hermanos Que te va a animar Que te amo Dios Que te va a animar Que te va a animar Sino que haré que Te va a animar Tiempo es el hermano Amados hermanos ¿verdad? Nueva Esperanza Dios que nos bendecir y luego pues hermanos conocidos también Chalal pues Dios que nos bendecir predicador hermano Diego hermano Juan Toy pues Dios Teuchiní otros hermanos más, directivo acá la comunidad de Chiorno Dios que nos bendecir también la directiva de Shecanap Dios que nos bendecir este hermano también la comunidad de Panimá pues contento contento hermano en la gloria a Dios hermanos entonces momento que chalal coquicotique hermanos también que saludo que chalal que también producciones restauración saludos por mi Dios Dios que nos bendecir entonces que hermanos nos va a encantar de cantar estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir estamos reunidos en la mesa es Cristo es Cristo que va a servir es Cristo que va a servir aleluya estamos de fiesta con Jesús al cielo al cielo queremos ir al cielo estamos seguidos en la mesa es 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 Cristo que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos Él Estamos reunidos en la mesa Es Cristo que va a servir Poderoso nuestro Dios 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 Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos Él Estamos reunidos en la mesa Es Cristo que va a servir Poderoso nuestro Dios 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 Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia, el amor no busca al mar El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia, el amor no busca al mar Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia, el amor no busca al mar El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia, el amor no busca al mar Cada día más Cada día más Me siento más poder Me siento más poder Me siento más poder Hay poder Cada día más Me siento más pobre Me siento más pobre Me siento más pobre Cada día más Me siento más pobre Me siento más pobre Me siento más pobre Hay poder, vente con ti 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 El Espíritu Santo Hay poder, vente con ti Ayúdame, 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 ayúdame Hay poder, vente con ti Hay poder, vente con ti Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, con tu poder Ayúdame, con tu poder Ayúdame, con tu poder Señor, señor Sáname, 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 sáname Señor, Señor Sáname, 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 sáname Sáname con tu poder, sáname, sáname, sáname Sáname con tu poder, sáname con tu poder Sáname con tu poder, sáname con tu poder Consuélame con tu poder, consuélame, sáname, 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 sáname Señor Ayúdame, pa tu poder, ayúdame, pa tu poder, ayúdame, pa tu poder Hay poder, el Espíritu Santo, hay poder, el Espíritu Santo Hay poder, el Espíritu Santo, hay poder, el Espíritu Santo Eso es, el Espíritu Santo, eso es, el Espíritu Santo 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 Hay poder, el Espíritu Santo Poder, el Espíritu Santo Hay 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 poder, el Espíritu Santo ¡Caná, chaná, chaná, chaná! ¡Eso pobre Dios! Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Ahí está el 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 poder de Dios ¡Recíbelo, recíbelo, recíbelo! Poder, 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 poder de Dios Poder, 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 poder de Dios China privoánima China privoánima China privoánima China privoánima China privoánima Recibelo, recibelo, recibelo Pues, y pues, y pues Recibe, recibe, recibe con poder Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Recibe tu corazón, recibe tu corazón Recibe tu corazón, recibe el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Recibe, recibe, recibe con poder Recibe, 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 recibe Recibe, recibe con poder Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está el poder de Dios Sí, 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 sí Recibelo, recibelo, recibelo Chana bravo anima, chana bravo anima Si juan si juan si juan Si juan si juan si juan Recibe, recibe Cana bravo anima ganan rabarima, ganan rabarima, ganaron su pobre Dios leaving the family Wagm also ganaron su pobre Dios ganaron su pobre Dios Si pues, si pues, si pues si pues, si pues, si pues si pues, si pues, si pues son aquellos sufrimos si hués, si hués, si hués si hués, si hués decídelo, decídelo Bendición, bendición, bendición Ya da fuego a animar, ya da, ya da, ya da Ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios, ahí está Sí, 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 decíbelo Chacamb sod obulio Chacambán, chacambán, chacambán on top obulio Hermano Ahí está la bendición Ahí está la bendición hermano Ahí está el amor de Dios Ahí está el poder de Dios Recibe, lo recibe Reciba la bendición Reciba la bendición Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Si, 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 si Yadá, Braguán y va Yadá, Braguán y va Yadá, Braguán y va Yadá, Braguán y va Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Fuego, fuego, fuego Acá está, ahí está el poder de Dios Acá está, ahí está el poder de Dios Si, 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 si Ya da prueba ni machi, ya da prueba ni macho Si, 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 si Ya da prueba ni machi, ya da prueba ni machi Acá está, ahí está el poder de Dios Acá está, ahí está el poder de Dios Sí, poder y poder Sí, sí Y sí Sí, pues, sí, pues, sí, pues Chana 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 Prova limba pues Chana ruto cobro Dios Coli 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 Coruto cobro que ta chocasho Coli 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 coruto cobro Dios Si pues, si pues, si pues Santo Dice Dios Mi hermano Juan Pus Castro At copre lo galah ni malak Tenimit Chakiglar Dios Chakiglar Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Bendito Jesús Bendito Dios Aleluya Dios Quien vive hermano A su nombre A su nombre Siempre que ta am verdad Que arela la tercera persona De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo En el Evangelio de San Juan En el Evangelio de San Juan Catorce dieciséis Cubir Yo pediré al Padre Un defensor de ustedes Escuchar a Jesús Amén hermanos Amén hermanos No les dejaré huérfanos Sino que ya canjone Uchipil Y queje ibuk Hasta Hasta El fin De los tiempos Hermanos Que bueno Cuando Arachir y Shok Van sentir Presencia de Dios Presencia del Espíritu Santo Pues Arela Un anticipo Que Jesús Cuyache Para llegar Al reino De los cielos Dios Pero hermanos La palabra de Dios Cubir Ver al mismo Conseguir El reino De Dios La justicia El amor La paz Los frutos Del Espíritu Santo Son siete Sivukokulua Oare Espíritu Santo Oare Espíritu Santo Oare Espíritu Santo Ofrenda de Palma Y aplausos Chere Dios Chere Dios Chere Jesús Hermanos Amén Entonces Uchanim Hermanos Que pete Una oración Especial A nuestro Hermano Juan Uscastro Hermanos 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 En el El lugar Es en Colorado Estados Unidos Pues Pues Hermanos 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 Jesús está aquí, hermanos Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Jesús está aquí Jesús está aquí Solo es posible Jesús está aquí Solo creen Solo creen Todo es posible Jesús está aquí Señor Jesús está aquí Jesús está aquí Señor Chuyik es de acción de gracias Padre Únicamente hua guachawem cuyo Señor Jesús Van a la hua bendecir día y noche Señor Van a la proteger rubí dar un salud Colichipamriuchac Jesús Únicamente el al Señor Van a bendecir tu salida Van a bendecir tu entrada Señor Van a la bendecir tu chacadadías Señor Van a la bendecir Maestro Te uchiclan adelante Padre Van a la bendecir tu chacadadías Señor Van a la bendecir Padre Van a la bendecir tu chacadías Señor 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 Jesús, gracias Señor, Jesús, te rogamos Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Ya no Les he encargado Amén Va Amén 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 La familia, Dios bendiga a la familia, porque en un lugar que no puedo, con la familia, con la familia, con la iglesia, que no me voy a compartir, saludos a todos. Por eso, el Padre que no se quita la familia, que no se quita la familia. ¿Amen? El Padre que no se quita la familia, que no se quita la familia, con la familia. Ahora se dice, la vida es un problema. Queda esa palabra. Hemos dicho que, horsepam. Nosotros nos llevamos a celebrar y hacemos otra. Cuando nos llevamos a celebrar la celebración, nos piden que Dios es de la ministra. Es decir, buscamos recordar la corte de Dios. Cuando nosice real, nos vemos en comunicación que nos vieron a celebrarna. Y es contento por nada gratis a Dios. El Teo celebramos por todos los años. Y yo le dije a miLA y pregunté, ¿qué ha dejado? Gracias a Dios y a los Queh intelligamos, que venimos a seguir adelante con los hombres. ¿Están contentos? No, 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 no. ¿Están contentos? No, 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 no. Somos soldados de David. ¿Estás bien? ¿Amen? Va. Yo no quiero hacer esto esta tarde. Yo quiero hacer esto. Yo no quiero hacer directivo. Yo no quiero hacer formación. ¿Dónde? Dios no quiero decir. directivo también de la comunidad Dios nos bendecir lindo el tema el catecismo de la iglesia católica una sola iglesia amén uno solo bautismo uno solo la fe miren más para que van a sentirse a uno de los corban a uno de los corban a uno de los corban solo Dios hace el hombre feliz cuando un chico solo San Simón lo hace feliz al hombre solo Dios hace el hombre feliz solo Dios hace el hombre feliz solo me dice que va a ser 10 mil y big y Sí, 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 sí. y más que el mandamiento de Dios es amor y apalme en esta tarde el verso 9 yo los amo a ustedes como el Padre me amó a mí amén y lo han chivé con pacharnatat el que se ha hablado que no lo ha quedado si también es verdad pacharnatat el que se ha hablado que no lo ha quedado lo han reyavé Jesús hermanos ayer que am lo han papá Dios Jesús Cristo ¿cómo se dice que esto esto es mi hijo el amado lindas palabras ya ve Dios el amado amén esto es mi hijo el amado quiero decir único hijo puede dar su vida por el pueblo de Dios amén Chia Palma 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 por eso convicta apóstol Pablo Chia Palma en hebreo el gran sumo sacerdote Chia Palma Chia Palma y quizás es el sumo sacerdote si chile su vieja y Pablo es el sumo sacerdote si chile su vieja y Pablo es el sumo sacerdote es el sumo sacerdote y Pablo es el sumo sacerdote porque el único que uno es el sumo sacerdote es el sumo sacerdote para que uno y el sumo sacerdote para que uno Amén es contento y Pablo y Pablo es el sumo sacerdote y Pablo si yo amo a ustedes como el Padre me ha amado a mí me ha amado pero es el sumo sacerdote que Dios permanece pues en el amor que les tengo va hermano Juan hermano chile pero también Dios le dijo que la palabra es la palabra de Dios. permanezca pues en el amor que les tengo el amor de nuestro Jesucristo el amor de nuestro Jesucristo amén hermanos practicar hacer cumplir el mandamiento que yo estoy amén cuando saben mandamiento en esta tarde todos sabemos mandamiento como dice el mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas que nos gusta que nos gusta muchas personas son que nos gusta y si nos gusta nos gusta son las as las mi a marcos al as 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 y ¿Qué es el chofer? ¿El chofer es loco? ¿Tiene uno de los choferes loco con el chofer? ¿Qué es loco con el chofer? ¿Amen? ¿Verdad hermano Juan? ¿No se puede que te vayas un ratito y no te vas a bajar? Ay Dios, cuidadito hermano. Por eso es que Dios permanezca en mi amor. ¿Y cuál es el amor de Dios en esta tarde? Ustedes son... Permanezca en su amor. Les hablen así para que sean alegres conmigo y sus alegrías sean completas. ¿Y cómo van a completar la alegría? Oiga bien hermanos. ¿Cómo van a completar la alegría? Mis mandamientos es esto. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué debe decir? Que van a cumplir todo el mandamiento de hermanos. Amarás a Dios sobre todas las cosas Amarás a Dios sobre todas las cosas Amar al prójimo como a ti mismo Amén 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 Amarás al prójimo como a ti mismo Amarás al prójimo como a ti mismo Amar al prójimo Permanezca mis mandamientos Amarás al prójimo como a ti mismo Amarás al prójimo como a ti mismo Amarás al prójimo como a ti mismo Es contento hermano Amarás al prójimo como a ti mismo Amarás al prójimo como a ti mismo Amarás a Dios Amarás al prójimo como a ti mismo gracias está el mejor amigo en tu casa tu pareja este da, se dice, se dice, se dice, sea, el hijo amor te dice nada eso es no, si dice, ¿deiere? no siellä si vez es niña ¿pero esto de nuevo? Amigos, porque ya te llamas amigo, porque ya somos matrimoniados, que somos sacramentados, que ya sabemos el mandamiento de Dios, somos amigos de Jesús. ¡Gloria a Dios! Amigo de Jesús, ahora tu amiga es tu esposa. Tu amigo, tu esposo. Amén. 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 practicar el mandamiento ahora si no tú no has practicado te callas hoy del ratón ahora si no cumplir todos los mandamientos aunque sea con problemas aunque sea sin dinero aunque sea con enfermedad pero Cristo no lo dejó amén si vas a estar meditando si crees que es por lo que es el Espíritu Santo amén que sea con problemas que sea con dolor o que sea con tristeza pero no van a dejar a Cristo amén o que sea sin dinero amén Dios creio que es por lo que es que sea con energía amén Amén. 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 díganlo claro amén amén ustedes son mis amigos ustedes son mis amigos se hace lo que yo les mando yo tengo un amigo que me ama me ama me ama yo tengo un amigo que nos ama saber nos ama nos ama si hace lo que yo mando somos amigos pero si no hace saber por eso que mi hijo se ve saber yo tengo un amigo que nos ama pero si tú eres amigo de Jesús amén amén yo me ama si no es siervo no es una palabra siervo ahora ya no te llamas siervo si no te llamo como dice amigo vamos solo una palabra como te llama amigo quien dice quien dice Jesús amén Jesús ya no te llamo siervo sino te llamo amigo gloria a Dios amén hermanos se encuentra ya en los Estados Unidos sigo siendo amigo de Jesús los amigos de Jesús oren los amigos de Jesús practica el mandamiento amores paz de su nombre y el a el el la 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 hermanos tengan cuidado si tú eres amigo de Jesús de cualquier apartamento si te levantas de cualquier lugar sabes que Dios es algo que le d弱 hacemos amigos a veces nosotros nos vemos que le damos a la gente a la gente a la gente las es y no y y y y un hermano son y carisma aquí ella le va a estar pero es que a día no viva yo viva yo vive christ de mi vive christ ah ok chico chico del uno genetic dari no van a significar el mandamiento de Dios no es por gusto sino que guardemos el mandamiento de Dios practiquemos el mandamiento de Dios para que hermanos nos llamo Dios amigo amigo amén amén amigo de Jesús hermanos se encuentran allá en los Estados Unidos sigo siendo amigo de Jesús guarda el mandamiento practica el mandamiento ustedes ustedes no me has escogieron a mí sino yo los escogieron a ustedes les encargo que vayan den muchos que vamos a dar den muchos fruto tranquito el fruto el amor el fruto la paciencia el fruto la paz amén cuánto salva Dios en esta tarde hermanos el fruto el fruto el fruto el fruto el fruto Dios 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 Gloria a Dios 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 Este es el fruto Amén Amén Hermano Juan Esto es el fruto De la vida de un cristiano Cuando salgan a Dios En esta tarde Estoy contento hermano Que sea fruto Permanezca así Al Padre Le dará todo lo que pida En mi nombre Y de cualquier Amén Amén Bendecir a Dios Si si vil bendición de Dios Sigo practicando el mandamiento de Dios Si virutopnikur Dios Mi abacanur Dios Si virutopnikur Dios Mi abacanur Dios Si virutopnikur Dios Aunque capiste a ver no Unstach Si virutopnikur Dios Si virutopnikur Dios Kiran Amén Si virutopnikur Dios Si virutopnikur Dios El mandamiento de Dios El mandamiento de Dios El verso 17 Que va a terminar Esto pues Es lo que le mando Que se ame Uno hacia otro Este es mi mandamiento Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios la otra vez ojo de más o menos para tres veces para los servidores tal vez que solo para los servidores si como un chico que es un día mejor que nos hagan que nos sigan en la vida que nos sigan en la vida que nos sigan en la vida ahora que nos sigan que nos sigan en la vida ahora que nos sigan en la vida para los servidores y con nosotros hasta que nos sigan en la vida si nos sigan en el mismo olof de más de más que estás porque Oración Amén. Amén. 17 años con todo corazón. Llegué con ellos por Dios. Pongamos unión. Se fue grande a Francisco. Hay acción de gracias. Hay que ver cuál es el mandamiento de Dios. Estoy contenta. Vete a igual. Porque es el mandamiento de Dios. Vamos a orar. Dios, chala, Jesús. Dios, chala, Espíritu Santo. Dios, chala, Jesús. Dios, chala, Jesús. Dios, chala, Jesús. Dios, chala, Jesús. ¿Dónde vamos a quebrar este mandamiento de Dios? Amén. Señor, Señor, a quien iremos, solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, a quien iremos, solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, Señor, a quien iremos, solo tú tienes palabra de vida. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. 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 Amén. Aleluya. Dios, conmigo en Jesús. Bien, por un lado, para seguir este hermoso servicio. Dios, conmigo en Jesús. Bien, hermanos. Ya, aplausos a la palabra de Dios. Amén. 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 de predicador, también cantar, también el grupo, también haré con la mesa que yo, que hacía donde cobrir cocin. Entonces, haré con los hermanos y recorrer para todo. No hay mal que van a recibir sagrado alimento porque preparado para todo a los hermanos y después de que quiso oración recibir alimentación entonces la palabra entonces que ya tiempo que van a coordinar nuestra oración. Bien, hermanos, ya que la familia ya que haré acción de gracias y ya preparado una cena para todos hermanos entonces entonces sino que todo que les ha y las cien hermanos ya que la hora que ahora tal vez no ya que la hora hasta las seis y media y con las dos horas dos horas y media que cantan hermanos entonces en este momento entonces ya hermanos un grupo que van a cantar un canto homenaje a la Virgen María pues siempre que te amo el mes de mayo pues siempre algo que antes celebrar 10 de mayo en los institutos en los establecimientos donde van a estudiar la verdad pero siempre la iglesia también el mes de mayo de la Virgen María la madre de Jesús entonces tiempo que el grupo y después van a cerrar la oración quien es el quien vive no les oiga hermano quien es el quien vive y ya su nombre y con Jesús y María recordando que donde está María ahí está Jesús donde está Jesús ahí está María amén vamos a cantar entonces un canto especial homenaje a nuestra madre la Virgen de Fátima verdad recordando que la Virgen de Fátima es el tiempo momento de danzarle de cantarle homenaje a nuestra madre de Virgen de Fátima vamos a cantar entonces con mucho gozo y con mucho amor con todos ustedes familia en Cristo que están presentes cantamos entonces les invitamos hermanos que se pongan también todos y todas vamos a cantarle homenaje a nuestra madre de la Virgen de Fátima verdad que ya que el señor unos años atrás que la Virgen de Fátima apareció a los tres jóvenes verdad y le cantamos el amor de los amores el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a su cobalería madre para torcito la madre de Dios descubre el misterio de su corazón ave 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 maría ave 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 maría ave 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 maría ave 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 maría ave 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 La paz del mundo el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Con dulces palabras nos mandan a rezar La Virgen María nos quiere salvar Hace penitencia, hace donación Por los pecadores implora perdón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María La Virgen María nos lleva a la luz Con todo el cariño nos lleva a Jesús Hace penitencia, hace donación Por los pecadores implora perdón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Vengan los aplausos, pueden sentarse hermano Cristo Así que dejamos el tiempo para nuestro hermano que está coordinando Bien hermanos, ya fuertes los aplausos, cheque el grupo, pues ya que te lo haré contento y aplausos, cheque hermanos Bien hermanos, pues ya haré la primera parte de tu oración pues también, hermanos, cuando ya entre el momento pues me conto junto, hermanos o veces, que te lo haré, que te lo haré, que te lo haré, que te lo haré entonces, hermanos, ustedes que te lo haré, tal vez, aguas para Dios hermanos, entonces, ya que te lo haré la hora ya, que te lo haré, ya de las 5, 5 y 5 pues, haré para Dios, que nos bendecir el hermano Reginaldo de Patulú, Dios que nos bendecir también el hermano Juan Soy López, pues en la formación en el municipio de Uspantán pues, formaciones, pues, que bueno hermanos Dios que nos bendecir como directivos y luego, pues, miembro en general todo, para todos, hermanos entonces, ya la segunda parte pues, hermanos, siempre a las 6 pero, que es la voluntad de Dios que no te lo haré, que no te lo haré o sería en punto pero, que es la voluntad de Dios, hermanos bueno, cojo noticias, tal vez tal vez, con comida, algo entonces, ya, vamos a cerrar la oración vamos a cerrar la oración y luego, bueno, que ya que el tiempo es el que le, entonces entonces, vamos a conocer los hermanos vamos a cerrar la oración primera parte de la oración, hermanos en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo Amén Padre Celestial Cristo Jesús en este momento Señor que van a agradecer en el nombre en el poder es la ta se van a permitir se que Señor se que Señor se que Señor se que vamos a oración se que vamos a ver gracias Señor o a mi alma o al Cristo Jesús de los cielos se que yo o las alabanzas Señor se que vamos a oración con la familia y con la oración 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 de gracia Cristo Jesús o amado Dios también con la oración el hermano Juan y con la oración y con la oración Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María purísima Ave María purísima Ave María purísima Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén bien hermanos ya el tiempo entre el hermano Ezequiel haré que van a coordinar esta hora de la tarde de 5 a 6 pues tiempo será en este momento agradecido con el Señor mis queridos hermanos ya que en este momento ya van a acontecer lo que es la primera parte de acción de gracias a Dios mis queridos hermanos de nuestro hermano Juan Gusto Castro en la Unión Americana que se conviene mis hermanos en especial en el estado de Grille Colorado y a todos los hermanos quienes acompañan en esta celebración a las comunidades invitadas como Chiorno Shecanap y también la comunidad local donde está la renovación carimática católica de Chiorno en esta tarde ahí están los hermanos y de Shecanap donde están los hermanos de Shecanap y la comunidad local donde está la comunidad local presente eso que alegre hermanos ya que en este momento Sublajo Kikotik Kukwafamilia pues daré mis hermanos que van a tener paciencia unos breves momentos ya que daré para arriba y para abajo de un lado al otro pues nada no se puede al final de cuentas pero hermanos ya también Kikotik y con mucho gusto mis hermanos Kikotik también en la espera ¿verdad que sí? no tan convencidos mis hermanos bien en este momento pues ya también haré pues Tahan que van a organizar y ya también las indicaciones Marcos desde días anteriores hermanos van a organizar Sublaje Ningguar pero a través de la organización de los adornos que los Sublaje un colorido muy hermoso hermanos pues ya que la familia que ofrenda al Señor como las flores y también la oración hermanos así es que también como nuestros cantos que tan verdad que el fruto de nuestros labios es la alabanza así es que bendiciones en la vida de nuestros hermanos coros también haré Shof Kipan animar Shof Kipan acompañar en esta hora de la tarde desde la mañana pues que lo también el colegio de los invitados en especial a don Carlos y familia pues también se puede mis hermanos que van a acomodar pues ya la familia unas sillas más para que también van a acomodar en esta celebración mis hermanos y también los demás familias invitadas Sublaje también Kukwa familia en horas del mediodía pues en este momento el colegio presente también pues que la familia hermanos es lo primero así es que nuestro hermano Juan Soy López ya que la reía Xulic hermanos pues en este momento también van a invitar para que cojopan animar también con los saludos a los hermanos en especial en la Unión Americana o en diferentes lugares hermanos de nuestra querida Guatemala así es que nuestros hermanos se colegio en diferentes lugares en diferentes comunidades en diferentes comunidades en donde quiera que hubiera hermanos en esta hora de la tarde así es que hermanos coge con mucha alegría ya pues en breves momentos también que petique el segundo servicio como segunda parte de la celebración en especial la fiesta de 15 años de Mérida Petronila Us Lush no sé si recorre tal hermanos adeguero bien nuestra hermanita que está de manteles largos en esta oportunidad también que van a saludar a nuestro hermano Juan Us Castro ya que es pendiente a través de la pantalla de restauración a nuestros hermanos también que van a reportar saludos a la distancia a miles de kilómetros pero sin embargo a través de los medios de comunicación pues en este momento también las familias invitadas y pues ya en breves momentos también a partir ya después de la cena 6 de la tarde sería el inicio de la segunda parte del evento de 15 años mis hermanos y el cierre será de a las 9 de la noche así es que hermanos invitados con ajel con ajel hermanos a esta celebración en donde ya nuestros hermanos de la familia van a ordenar van a servir hermanos así es que a través del orden conformemente van a acudir en este lado hermanos van a la fila así es que también nuestros líderes muy bien el aviso hermanos de que ya desde este momento van a formar la fila para que también van a recibir alimento en esta hora de la tarde ya que va a recibir el alimento espiritual por nuestro hermano Francisco y también a través de la oración a través de los cantos nuestro hermano Diego Real también es una bendición hermanos así es que en este momento pues ya que también en hora de la cena nuestros coros también desde ya a disfrutar de este alimento mis hermanos mientras en breves momentos ya mi hermano Juanso y López así es así es mi querido hermano ese que luz ya que en esta hora de la tarde es una bendición para mí para el pueblo de Dios y también pues es bonito saber dar gracias a Dios reconocer que es Dios que nos ha dado la vida la salud y todo cuando hay cuando existe aquí en esta tierra así que es un honor de servir al Señor en esta hora este día de hoy y en esta tarde por supuesto ya vamos a dar la continuación a partir de las 6 de la tarde tenemos también un tema especial para la señorita que ella cumple los 15 años de vida así que es un tema muy especial porque de cumplir 15 años no todos los días no todos los años sino que es un punto muy especial así es que dice usted mi querido hermano a ver y no de ese que luz la fiesta de 15 años es un momento único como bien lo decía nuestro hermano Juan soy de que pues también es una etapa muy hermoso en dejar la niñez la infancia y de vivir otra etapa en donde el servicio con el Señor también lo hacen a través de los lectores a través de los acuólitos pues es una etapa muy hermosa así es que en este día será escrita en el libro de la vida de nuestra hermana Mélida Tronila así es que les deseamos muchas bendiciones y a todas las señoritas pues quienes están en esa etapa por lo mismo las saludamos también a nuestras hermanitas pues también quienes estuvieron de mantener largos días anteriores semanas o meses anteriores también pues les deseamos muchas felicidades en la vida de ustedes y recuerden que el servicio a la comunidad a la iglesia es primero así es que bendiciones en la vida de nuestra hermana Mélida Tronila que en breve momento nuestro también nuestro hermano Juan estará con nosotros para estar animando en esta hermosa hora de la tarde día especial 14 de mayo y también fiesta en honor a nuestra madre la Virgen María Mes a mamá así es así es ya que en esta hora de la tarde pues todos los hermanos las hermanas los jóvenes las señoritas que pasen en la cocina a recibir el sagrado alimento pues también tenga paciencia hay para todos y pues estamos ya que los señores o los hermanos que nos invitaron pues están dispuestos para servirnos a todos entonces hay que esperar un momento hay que dar espacio para que sí en la unión americana y ya se van a cumplir unos dos o tres años que Dios su CIPAM una oportunidad pues Dios para ser Dios ya que se trató que aquí con su hermano Juan y la familia claro que su amado abuelo Juan soy Juan Castro soy y Dios que te usan a través de su avanzada edad de los 93 años de vida también nuestra abuela también ya que tiene 83 años de vida pero que aquí y también a sus queridos tíos que se encuentran allá en la unión americana y también los que se encuentran aquí en Huehuetenango también a su querido tío nos saludamos también que se encuentran trabajando en San José Pinula quien es uno del llano grande cuando nuestro hermano Juan cuando se van a viajar en la unión americana en cuanto en el momento difícil económico entonces Cachelal Xpeti se van a echar la mano Chilo Sobrino se van a depositar a un dinero una cantidad mínimo de 90 mil quetzales para que nuestro hermano Juan llegue allá en la unión americana así que se van a agradecer mucho Chilo Sobrino Xpeti Xucubzakikú Xua familia pues nuestro hermano Juan yo sé que se van a sufrir según la historia según le charé 19 días en el desierto Xutiquelaj unos dos días Xutiquel por supuesto que en el momento en un distanciamiento pero en lo cual hermano que Xuban perder unos dos días Xutiquel dos días y dos noches en el cerro Picudo así que Dios también con muchas historias que le haré Xuban sufrir pero haré para Dios a recordar para que ojalá nuestro hermano Juan porque en el momento cojón por dolor cojón en los sufrimientos en los momentos duros y difíciles pues ese es el primer lugar que van a invocar a Dios pero ya después que hay un Xuban 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 y hay un Xuban y hay un Xuban pero que Xuban Xuban que sastra Dios se ve hermano Juan por favor que sastra Dios se ve siempre y cuando Dios es el primer lugar 19 días en el desierto creo que se han sufrido con el Xuban nada algunos que algunos que jamás verdad pero Dios Dios pues se ha quitado y se ha tope en la Unión Americana desde Denver Greedy Colorado así que bendiciones hermano Juan y también a todos los hermanos que nos visualizan los diferentes lugares los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo también a mi compadre Pedro Pucastro Mario Osvaldo Pú Diego Armando Pú también a todos los hermanos que se encuentran ahí trabajando desde Nueva Jersey bendiciones entonces también en Tennessee bendiciones a la familia Castro Luz toda la familia que están radicando ahí pues ganándose el pan de cada día deseo muchas bendiciones y también a la familia Puchik y la familia Luz Dios que te enseñaré nuestro hermano Samuel Puchik y su amada esposa Catarina bendiciones entonces ya que ya que cabalmente cubrir el libro de Génesis 2 1 en adelante comerás tu pan con el de tu frente hay y hay hay necesidad hay necesidad hay necesidad o le van desear culio que van desear que van desear un montón pero Dios tiene un plan Dios tiene un plan para cada uno Dios sabe que lo que viene adelante y lo más hermoso es que cuando la familia donde van a aprender los valores morales como Papa Francisco familia donde se aprenden los valores para el aprendizaje en la vida así es que hermanos una frase muy importante donde van bien valorar a la familia ya menciona nuestro hermano Juan en donde hubo un apoyo hubo pues también quizás no también en parte económica y en parte sentimental en animar al hermano pues la verdad es muy triste también recordar la historia pero cabe mencionar que también es muy importante pues así que nuestro hermano en Estados Unidos grandes pero grandes luchas y pruebas hermanos pero ahí está como nuestro hermano Juan Dios tiene planes para cada uno pues así es que hermanos ya disfrutar la escena pues buen provecho hermanos y también pues ya en breves momentos disfrutar también mis queridos hermanos poros ya la pues también servir también y las familias invitadas con esta familia gracias al señor todopoderoso y también Miguel soy también si no estoy mal Miguel pues pues la en la hora de la tarde donde el sol van calentar demasiado pero pues a través de un helado van disfrutar también para que van disfrutar este calorcito que van a acontecer los días hermanos así es que también van a formar parte de esta gran alegría y también pues las hermanas en especial nuestra hermana Ana Tsui Tsakving donde se van a decorar así en arreglos florales y también en las decoraciones también en una labor muy importante en las fiestas en esta celebración el colorido muy también ideal a la celebración de los quince años y hablando de quince años a nuestra hermanita Magdalena a cabal si no estoy mal también a su querida madrecita pues el cole presente las comunidades invitadas pues mis hermanos y hermanas así es que bendiciones en la vida ya que en este momento en esta oportunidad pues también ya en breves momentos mi hermano Juan van ya también dar inicio a la segunda parte de actividad no sin antes a nuestros hermanos y también el eco de este aparato a través de universo audio a nuestros hermanos de esta comunidad de Tsununul también 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 en la comunidad de su hogar así es que saludos pues también a los hermanos en la cocina también en esta oportunidad mis queridos hermanos y hermanas ya que pues van a servir de una manera muy especial así es que hermanos y hermanas también pues también a mi primo Nicolás pues un saludo muy cordial a su amada esposa a su familia a don domingo también pues de secaná por si lo voy a subir el señor mis queridos hermanos ya que están que han disfrutado esta cena pues buen provecho desde ya muy muy bien gracias hermano abelino ese que luz ya que en este momento pues saludamos a todos los hermanos por supuesto a nuestro ingeniero de sonido universal como le dicen universal universo audio bendiciones entonces nuestro hermano salvador bendiciones gracias también por la comprensión y a todos los hermanos que quienes acompañan quienes trabajan con él pues deseamos muchas bendiciones y éxito este año también a todos los hermanos que vinieron a colocar la carpa los bendecimos en el nombre de nuestro señor y a todos los hermanos quienes están trabajando en la cocina yo sé que trabajar en la cocina un poco duro porque mucho fuego y más el calor entonces Dios que toda la familia con cocina también con familia desde la capital de Guatemala hasta nuestra comunidad de Zononul pues Dios que nuestro hermano Diego su amada esposa Magdalena que lo es presente y yo creo que hay otras familias más y acá nos cumplieron por Kichak y pero la vez Kikila Kichak directamente en la cocina así que en esta hora ya que un chef especial Diego Lush cuando está Diego Lush que Diego Lush Kichak y Kichak Kichak y tostadito Así que bendiciones a nuestro hermano Diego Lush Su amada esposa y familia Y por supuesto a nuestro hermano Que nos está escuchando desde allá En la Unión Americana Desde Washington Dios que te guste A nuestro hermano Diego Lush Con su amada esposa y familia Y a todos los hermanos Que nos visan en los diferentes lugares Bendiciones también a nuestro hermano Juan Antonio Tum Dios que te bendecir hermano Ya que Pues alevar Dios que te guste Así que Todos los hermanos En la Unión Americana Desde Kentucky Y Alabama Oklahoma Dios que te guste Nuestra comunidad de Guantajau Dios que te guste También la comunidad de Parashtut Por su amada esposa Catarina Lush La familia Así que Así que Saludos especiales para los directivos de Parashtut A todos los 16 pequeñas comunidades Dios que te guste Nuestra comunidad de Parashtut Ya de pronto El 16 de mayo Desde las 6 de la mañana Para las 8 de la noche Así que Yo sé que Ezequiel está muy contento Muy gozoso Ya de pronto Vamos a comenzar La fiesta ¿Qué dice usted Hermano Ezequiel? Claro que sí Hermano Juan Este A saludar también A nuestros hermanos De los 5 sectores Ya que también están En buena audiencia Allá en la Unión Americana Y también saludar A nuestro hermano Rodolfo Albino Que también es parte De los conductores de eventos Pues cabe mencionar Mi hermano Juan Que desde También Uspantán Nos representaron De la parroquia De Santo Domingo de Guzmán A nuestro hermano Rodolfo Albino De Rancho de Texas También pues Quizás en breves momentos Ya está En sus quehaceres Cotidianas También En su barbería O en su tienda Dios lo bendiga A los hermanos Del sector Rancho de Texas Y también a nuestro hermano Miguel López De Chiborno Que también estuvo En Uspantán Pues nos saluda También A través de nuestro Medio de Whatsapp Pues es una bendición También Comunicarnos Saludarnos Animarnos A través de los medios Mis queridos hermanos Y también a nuestros Hermanos queridos Que nos representaron Allá en Uspantán Pues es una bendición De formar parte También De En la formación Para Seguir evangelizando A través De Las formaciones Mis hermanos Juan Tum Los saludamos En el nombre del Señor Quien nos está viendo Desde Florida Muchas bendiciones En la vida De nuestro hermano Y también a su familia Que nos están en casita Viéndolos A través de su pantalla Móvil Muchísimas gracias Por el saludo También de nuestro hermano Marisol Us Que también Se está Pues Deleitando En esta gran celebración De agradecimiento A Dios Por el trabajo Y la estadía De nuestro hermano Juan Y por la fiesta De nuestra hermana Mélida Así es que bendiciones En la vida De Edgar Lush Que nos está viendo También le deseamos Muchas bendiciones A Anastasio Lush Tojín De esta comunidad Pues bendiciones Mi querido amigo Hermano También a nuestro hermano Santiago Chivalán Bendiciones A la familia Chivalán De Chupacbalán En especial A Don Pedro Como ministro Eucarístico Y también A sus queridos hijos Quienes también Forman parte De el equipo De misioneros Pues también Fuimos compañeros Al servicio De nuestra parroquia Pues también Es un trabajo Muy hermoso Eclesial Así es que hermanos Bendiciones en la vida También De nuestro hermano Quienes se reportan En diferentes lugares A nuestro hermano Nicolás De primer centro Río Blanco Para Estud Quien trabaja También en Norfolk Virginia Nuestros saludos cordiales Para su familia Pues que están Trabajando En la ciudad Capital Muchas bendiciones También a nuestro hermano Domingo López También a nuestro hermano Baltasar Tum Saludos cordiales A Andrés Y Miguel López A nuestro hermano Pedro Pú También A quienes le deseamos Muchas bendiciones Y saluda a su primo Mateo Del piano Seguramente a nuestro hermano Mateo Tsunush De la comunidad De Sakakottsin Y a nuestro hermano Y a nuestro hermano Eliseo Así es que bendiciones En la vida Y feliz provecho A nuestro coro Que en este momento Están deleitando De esta De este alimento Material Y en breves momentos También estaremos Presenciando El siguiente servicio Que también será De mucha bendición Mi hermano Juan Así es Así es hermano Ezequiel Ya que en este momento Pues Los saludamos A todos los hermanos Desde Nuestros hermanos De acá De Tsununula Nuestro hermano Cipri A Cabal Pú A Francisco Paco Le dice aquí Entonces bendiciones Nuestro hermano Francisco Puy Pú Que está Laborando allá En Nueva Jersey Bendiciones entonces Para todos ustedes Familia Pucastro Así que entonces Dios Que usted Uche en Junajel Pancho Gemari En la fila También Que chico Por cocina Ojalá Pues Dios Que va a bendecir Y va a multiplicar Y luego Que la alimentación Que van a preparar Así que Que aquí Vengo En el momento Pues Ucilla También Y también Que colegas En las mesas También Que Ampu Gemari Entonces Dios Que te Uchen Directivos Ministros Celebradores Lectores Todos los hermanos De la RCC De Tsunul Dios Que te Uchen También También Que 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 Participar Desde Chorno Zacapulas Dios Que te Uchen Nuestro hermano Diego López U Baltazar López Tsunush Nuestro hermano Miguel López Tsunush Dios Que Bendecir Y también A todos Los hermanos De Copresente Nuestro hermano Francisco Ustohin Dios Que te Uchenik Su amada Esposa Y Familia Y Número Y Buena Hed Por Pau De Copresente La comunidad De She Anap Dios Que te Uchenik Y Como No Saludamos También En Nuestro Señor A Los Consejos Parroquiales Por Supuesto De La De Los Consejos Parroquiales De Acción Y Renovación Y También A Los Hermanos Directivos Parroquiales De La RCC Bendiciones Entonces También A Los Cinco Sectores Sector Río Blanco Sector Centro Sector Rancho Sector La Abundancia Sector Parashtut Bendiciones Entonces Para Todos Mis Queridos Hermanos Yo Sé Que Es Una Lucha De Chukunik Parroquia También Nuestro Cordial Sincero Saludo A Nuestro Hermano Jesús Quien Es El Presidente De Los Consejos Parroquiales Dios Que Te Hacer Tal Ya Quedar Es Que Hacer Guad Es Viz Ojalá Puz Pantán Y Hacer Chanim También Dios Qua Bendecir Dios También Nuestro Hermano Santiago Guzmán Mejía Y A Todos Los Hermanos Participar Pues La Verdad Que Dios Va Luchar Pues En Los Momentos De Las Formaciones Ya Que Los Diplomados Pero Solamente La Voluntad De Dios Y De Dios Unos Dos Años Más Pues Bueno Somos Servidores De Dios Vamos A Trabajar Vamos A Luchar Y También Que Nos Vamos A Evangelizar Y Catequizar O sea Que El Catequista Catecismo Católico La Escritura La Iglesia Pues Tenemos Una Tarea Pues Espero En El Señor Que Antes Desmayar Porque Cada Comunidad Pues Está Bien Organizado Y Ir Adelante Adelante Así Que Pues Ya Que Formación Y Pues Porque Ya Después También O Avaluación Y No Solo Avaluación O Escuela 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 Aquí ¿Verdad? Cuando Cada Dos Meses Viene El Dictado ¿Verdad? Después Viene El Examen Pues Si Vamos A Ganar Pues Bendito Dios Y Si No Ganamos Aquí Estamos Tenemos Que Repetir ¿Verdad? Entonces Ya En breve Momento Pues Ya Ya Poquito Pues Yo Creo Que De pronto También Nos Vamos A Sentar En Las Mesas A Disfrutar El Delicioso Cena Que Nuestros Hermanos Lo Tienen Preparado ¿Verdad? Mano Esa Que Luz O Aguantamos Hasta Mañana Bueno También Quisiéramos Estar Toda La Tarde Saludando A Los Hermanos Pero En Estos Momentos Vamos A Pasarnos También A Servirlos Porque En Breves Momentos Estaremos De Regreso Para Dar Continuo A La Segunda Parte De Esta Actividad Mis Hermanos Saludando A Nuestro Hermano Pedro Pú Desde La Ciudad De San Cristóbal De Ciudad De Guatemala Bendiciones En La Vida Nuestro Hermano Pedro Y A Los Muchachones De Producciones Restauraciones Que En Breves Momentos Estaremos De De Esta Deliciosa Cena Regresamos En Breves Momentos Así Es Que Bendiciones En La Vida De Todos Ustedes Hermanos A Nuestro Hermano Juan Francisco Que También Estuvo En La Parte De Decoraciones Salud Cordiales A Nuestros Misioneros De La Parroquia De Santo Domingo De Guzmán Dios Es De El Quiché Regresamos En Breves Momentos Y Con Permiso Domingo Domingo Gracias.